El ministro para Industrias Básicas, Juan Bautista Arias, afirmó este domingo en una entrevista concedida a Globovisión que el plan de racionamiento eléctrico podría implementarse nuevamente en el año 2017. Considera que es necesario realizar una reingeniería del sistema eléctrico nacional. Necesitamos que otras empresas tengan plantas de generación que mitiguen la carga. No toda la energía que se genera en el Guri se puede distribuir por todo el país. El poder de distribución es limitado. ¿Lo que acabamos de vivir se repetirá? Yo creo que sí, por lo menos por los próximos dos años. Quizás no con la misma violencia de este año. Es muy probable que en el 2017 tengamos racionamiento en el suministro eléctrico. Probablemente tengamos que tomar las medidas desde ahora, aseguró el representante de la cartera. Además, en una especie de balance de sus 100 días como ministro, Arias informó que el logro más importante fue reactivar la producción de sidor. Sostuvo que la planta estuvo detenida desde el mes de enero hasta julio, pero que ya inició nuevamente sus operaciones. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Notiminuto.